Aunque tú estés muy lejos mi vida Estoy en tus pensamientos Aunque simulo que no he de extrañarte Me duele en el fondo de mi pecho Aunque tal vez te muestres tranquila Estoy en tus pensamientos Difícil es adaptarme a una vida sin ti Ahogado en mis sentimientos Y como voy a olvidarte si eres tú La imagen de mi vida Y como vas a olvidarme si soy de ti El hombre de tu vida Somos la mejor historia Tú para mí Y yo para ti Y este es el corrido Junt de allá Para que la baile mi raza Y ésta es mi supremo musical Hubo una elixus bien blindada Nuevecita equipada Para salir a pasear Dos cartones de cerveza Y un vulcan hasta empezar Una ladies de Chihuahua Bien bonitas y arregladas Pa' la fiesta disfrutar Que toquen los del supremo En son irongi pa' bailar Una super y granadas Varios cuernos y antibalas Por si algo llega a pasar Y la raza en caravanas Pa'l que se quiera atorar Llegamos con todo mi raza Mi supremo musical Y pa' que la baile Pa' toda mi raza bonito de Gómez Y mándale compadre Yo tengo una vecina Que es muy coquedona Le gusta el norte de París Que dice la bullona Le gusta comer whisky Y también tequila Le gusta parantear Junto con sus amigas Ahí viene la bullona Decida ya la boda Sus sueños decoradas Tu boca bien pintada Ahí viene ya la bebe Montada en su chelén Con música de banda Corrido suene y suene Botea ya debulgada De más por el mal humor Que buena está la fiesta Que es que se va a charlar Yo tengo una vecina Que es muy coquedona Le gusta hablar del pan Le dice la bullona Le gusta tomar whisky Y también tequila Le gusta parantear Junto con sus amigas Ahí viene la bullona Vestida ya la boda Sus sueños decoradas Tu boca bien pintada Ahí viene ya la bebe Montada en su chelén Con música de banda Corrido suene y suene Botea ya debulgada De más por el mal humor Que buena está la fiesta Que es que se va a charlar El estilo que suena y suena La superfacía Ahí viene la bullona Vestida ya la boda Sus sueños decoradas Su boca bien pintada Ahí viene ya la bebe Montada en su chelén Con música de banda Corrido suene y suene Botea ya debulgada Lleva por el mal humor Que buena está la fiesta Que empieza el pachangón Ahí viene la bullona Vestida ya la boda Sus sueños decoradas Su boca bien pintada Ahí viene ya la bebe Montada en su chelén Con música de banda Corrido suene y suene Botea ya debulgada Para llevar por el mal humor Que buena está la fiesta Que empieza el pachangón Música ¡Gracias!